¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro primer video. En esta ocasión nos encontramos en la Ruta 6, Camino Entre Ríos. Así que queremos que nos acompañen a disfrutar de este día hermoso de primavera que hace más o menos unos 15 grados y hay un solcito divino para aprovechar y disfrutar al aire libre. Buenas, salimos de Escobar hace unos 20 minutos, estamos en la Ruta 6 ahora, camino a Villa Paranacito en Entre Ríos y bueno, veremos cómo es el destino. Acompáñennos a disfrutarlo. Como siempre en el viaje tomamos unos mates. Es el tema acá que Guido preparó el mate y trajo yerba para dos mates. Así que, no sé, tendremos que comprar. No le dejo más preparar el mate. Pero a mí me alcanza. La realidad es que yo estoy incursionando en esto del mate desde que comenzamos a viajar. Sí. Hace menos de un año que empecé a consumir mate. Y bueno, le fui encontrando el sabor. Y además descubrimos una yerba, o por lo menos yo la descubrí. Que no vamos a decir la marca. Sí, marca. Pero es la de caja de cartón, esa cuadradita de medio kilo. Y hay una variedad que viene con un sabor caumado, muy interesante. Así que... Sí, la recomendamos. ¡Gracias! 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 Está la ruta 46 y... No está tan mal. No está marcada, no está pintada, pero... Esta está re asfaltada. Se nota que es reciente, pero se ve que no llegaron a pintarla todavía. El problema de las rutas cuando no están pintadas es en la noche. Ahora no hay inconveniente prácticamente, pero las líneas laterales son una gran ayuda porque las luces del vehículo se reflejan en esas líneas y te rebota ese brillo y con eso uno tiene noción exacta de los límites. No sé si se logra apreciar la altura a la que está la ruta respecto al suelo que está hacia los laterales. Está elevada a algunos metros. Eso es porque estas son zonas fácilmente inundables. Estamos en la zona mesopotámica, rodeados de ríos, de arroyos. Así que para la construcción de esta ruta tuvieron que hacer una zona totalmente elevada y bueno, y luego se asfaltó aquí. Parada técnica. ¿Esto se filma? Todo baño. ¿Se puede el baño acá? Sí. Todo baño para vos. Bueno, pero eso no se filma. Este momento es cuando me dan ganas de ser hombre e ir en cualquier lado al baño. O sea, a las mujeres se nos complica mucho eso. Llega un momento que en la ruta 46 se termina el asfalto y comienza el río. Son más o menos unos 6 kilómetros, pero está bastante bien el camino. Ya se aprecia que estamos en zonas de delta por la elevación que tienen las viviendas. Como estábamos. Por ejemplo, esta es la casa recién. La planta baja prácticamente queda totalmente inutilizada. Vamos a cruzar en una balsa. Ahí está el precio. Sale 800 pesos el cruce de ida y vuelta. Ahí está pagando Guido. A ver, vamos a subir a la balsa. Ahí me da un poco de vértigo esto, ¿eh? Estamos solos cruzando. La balsa para nosotros solos. Vamos a subir a la balsa en prisa. Vamos a subir a la balsa. Vamos a subir a la balsa. Ahora vamos a subir a la balsa. La balsa. Vamos a점car. Vamos a subir a la balsa y por ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos cruzando la balsa, volviendo... Maravilla Paranacito ¿Cómo va? Bien, aquí cruzando Esta balsa conecta, digamos, los dos extremos de Villa Paranacito Están en parte más del pueblo, hacia donde vamos ahora y de donde venimos en la zona más rural Bueno amigos, hicimos una parada técnica para aprovechar un poquito el solcito paramos en el camping municipal de Villa Paranacito la verdad que está muy lindo tiene mesitas con cada mesita tiene su parrilla podés entrar directamente con el auto y lo bueno que es gratuito el dedículo lo podés dejar al lado del agua aquí está el río, acá está la camineta, a ver si se ve ahí, perfectamente muy cómodo muy lindo lugar, muy tranquilo la verdad, yo estaba comiendo y me surgió una duda yo creo que lo tengo muy claro pero me gustaría la opinión de los demás ¿de a cuántas óperas juntas se agarran para poder comerlas? o sea, yo creo que tranquilamente las cuatro, ¿no? y lo tenés que comer tipo conejito tipo conejito y las cuatro óperas juntas, ¿no? ahí está bueno, estas son tuyas gracias ahora yo sigo con algo un poquito más sano estamos acá en el complejo municipal de Villa Paranacito ahí estacionamos el vehículo y estamos a las orillas del Arroyo Martínez otra actividad para hacer en el complejo municipal es venir a pescar hay una gran variedad de peces por lo que nos comentaron la gente que está pescando todo aprovechamos el camping para revisar un poquito la camioneta ¿qué estamos revisando ahí? a ver que estén todas las condiciones, los elásticos el suplemento que eleva la camioneta los barreros ¿y cómo los vemos? a simple vista está todo ok bueno, una buena práctica cuando uno sale de viaje y rueda seguido y van caminos de ripio, montaña es dar una revisión general por más que uno no tenga grandes conocimientos de mecánica a simple vista hay cosas que se van detectando entonces por ejemplo esto recién estaba suelto entonces lo encastramos aquí recién me acabo de dar cuenta, por ejemplo que el hidráulico que viene hacia el freno trasero izquierdo está flotando y lo está sosteniendo el cable que va hacia también el freno del sistema ABS entonces esto no está bien hay que sostenerlo Villa Paranacito está ubicado en el departamento de Islas de Iliquit pertenece a la provincia de Entre Ríos y tiene aproximadamente unos 4000 habitantes fue fundada en el año 1906 y habitada en general por inmigrantes europeos bueno, lo que queremos contarles también es cómo se protege el pueblo respecto a las inundaciones a las crecidas del río que está a nuestras espaldas ahí se ve detrás el colegio cómo es que la obra está elevada porque aproximadamente crece hasta unos 4 metros este río por lo que bueno hay que tener las viviendas y cualquier local habitable de 4 metros para arriba las plantas bajas quedan totalmente inutilizadas porque se inunda muy fácil hay en este momento una obra de ingeniería en proceso ahí se ve ese terraplén cómo está subido con un entoscado para que para que funcione a modo de cordón cuando hay crecidas y no afecte tanto a la ciudad además hay una estación de bombeo que alivia el agua que pueda llegar a ingresar sí, en el año 2016 hubo una de las peores inundaciones que sucedió acá en Villa Paranacito en donde el agua ascendió a unos 4 metros estuvieron más o menos conviviendo con el agua así por 6 meses lo que hicieron los habitantes de Villa Paranacito es continuar con sus actividades ya sea escolaridad trabajo a través del sistema de de lanchas de de canoa de canoa claro así que bueno este pueblo al estar rodeado por agua tiene estas complicaciones que hoy en día están tratando de ser subsanadas entre la altura de las edificaciones más ese es albardón que se ve ahí está en proceso ya volviendo para Buenos Aires hicimos un cambio de conductor así que le tocó la ida a mí a la vuelta estamos ingresando al puente de Zárate brazo largo este puente fue construido en el año 1977 fue una obra que duró 6 años conecta Buenos Aires con Entre Ríos y después Entre Ríos entre sí también porque tiene dos tramos el que estamos cruzando ahora que es el más largo el que atraviesa el río Paraná de las Palmas tiene el tramo medio o sea entre los dos pilares principales del puente de 300 metros de largo es un puente del tipo atirantado ahora vamos a ver las columnas y los tensores de acero ahí más adelante y mientras les voy contando que en el año 1996 hubo un problema con uno de los cables y se cortó quedó inhabilitado por algunos meses el puente hasta que se resolvió qué es lo que había que hacer finalmente fueron reemplazados varios de esos cables esto que estamos viendo ahora en el vídeo por mantenimiento y bueno no volvió a haber conflicto con el puente pero en su momento generó una gran polémica fue una repercusión importante porque es un puente vital para la economía de la zona la Mesopotamia sin esta conexión a través de estos dos ríos tendría muchos inconvenientes para mover la carga inclusive es un puente que sirve a otros países también porque el tránsito comercial internacional con Brasil y con Uruguay y con Paraguay se da mayormente a través de estos dos puentes bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó denle me gusta suscríbanse al canal y comenten denle la campanita también chau chau